Continuar con nosotros, esta es una toma hermosa y en vivo de la Alcaldía de Filadelfia. Si piensa usted que el invierno ya se ha ido, se equivoca. La nieve regresa a nuestra zona posiblemente a horas de la madrugada y ese panorama se va a ver totalmente blanco posiblemente para la madrugada. Vamos de nuevo con Violeta Yacy, el informe de primera alerta. Cuéntanos, Violeta, ¿qué podemos esperar? Así es, las temperaturas van a estar bajando muy rápidamente esta noche. En particular para nuestros amigos en el condado Burks, el Valle de Lehigh y los suburbios en el este de Pensilvania. Es ahí donde es más probable que tengamos las acumulaciones de nieve. Por lo general, entre las 4 y las 9 de la mañana es cuando se espera la nieve más constante. Obviamente eso incluye a la hora punto. Entonces, de nuevo les digo que hay que salir con tiempo. Lo más seguro se van a encontrar con algún retraso. Y los impactos principales, visibilidad reducida. Eso debido a la combinación de la nieve y el viento. Y también, si la nieve es suficientemente constante, se pueden formar acumulaciones en las vías no tratadas. De nuevo, sobre todo en el oeste de la zona es más probable que tengan acumulaciones. Lo que estamos vigilando, esta banda de nieve que ahora va pasando por la zona de Cleveland, lo que vamos a ver en las próximas horas es aquí más en avance, vamos a tener más aire frío. Entonces, aquí donde vemos el color verde, eso se va a empezar a cambiar a ese calor blanco azul para significar nieve en las próximas horas. Ahora, ya para las 2, las 3 de la mañana, vamos a notar esa nieve en el norte de la zona que continúa hacia el sur y este. Aquí tenemos las 8 de la mañana, nieve para la mayoría de la zona, con la excepción quizás de la costa inmediata, donde las temperaturas estarán más altas. Entonces, de nuevo, les digo que salgan con tiempo y se empieza a despejar ya para el mediodía. Se estará desplazando fuera de la costa y para la tarde nos quedamos nada más con neviscas dispersas y también temperaturas más frías. De nuevo, menos de una pulgada aquí para la mayoría de Delaware y el sur de Nueva Jersey. Aquí más hacia la I-95, entre 1 y 2 pulgadas, Wilmington, Philadelphia, tanto como la zona de Trenton. Siguiendo más al norte, es donde se esperan los totales más altos, por lo general entre 2 y 4, aquí para los suburbios en el este de Pensilvania. Quizás llegando a 5 pulgadas, creo que eso será más sobre las altas elevaciones, eso en la zona de los Poconos, en los condados de Corbin y Monroe. Entonces, para repasar, mañana, nieve temprano, luego se empieza a despejar durante la tarde, pero las temperaturas se mantienen en los 30 por varios días, aunque para el fin de semana estaremos en los 30. Creo que estará aún más frío, eso debido al viento. Entonces, estamos hablando de tiempo bastante frío, pero fíjense que para la próxima semana tenemos otra posibilidad de nieve. Gracias.